Mi carrera se terminó. ¿Por qué dices eso? Gary me dijo que a Vidya no le interesa grabar un disco conmigo. ¿Qué? Sí, sí. Mi sueño se terminó. Ey, Mateo, no digas eso. Mira, tú eres un chico con muchísimo talento. Tienes un mundo por delante. Y le puedes demostrar a esas personas de lo que estás hecho. Hay millones de oportunidades. ¿Tú confía en mí? Solamente tienes que ser positivo. ¿Por qué no dejas de pensar en eso y te concentras en otra cosa? Como la Roda Fes te va a ayudar a que te concentres en otra cosa. A mí no me importa la competencia. ¿No entiendes lo que me acaba de pasar? Bueno, perdón. Sí entiendo lo que te pasa, pero ahorita no podemos hacer nada para resolverlo, Mateo. Además, tú eres muy importante para el roller. El equipo te necesita. A mí lo único que me importa era mi disco, mi carrera, mis canciones. Y Vidya no cumplió con su palabra. Y Juliana tampoco me ayudó. Así que yo estoy cansado. Estoy cansado de todos. Estoy cansado de Gary, de Vidya, de Simón, de... A ver, espérate. Tranquilo, porque Simón, ¿qué tiene que ver con todo esto? ¿Cómo que tiene que ver? Fue todo su culpa. Por eso Bruno se fue. Si él no hubiese renunciado a su disco, no hubiera pasado nada de todo esto. Mateo, eso no es cierto. Simón solamente quería ser fiel a sí mismo. Quería centrarse en su música. Ay, siempre protegiéndolo, defendiéndolo, ¿eh? ¿Por qué no te pones una vez en mi lugar? ¿Otra vez vamos a pelear con eso? Sí, ojalá pierdan la competencia y se hundan Gary, Vidya y todos. No puedo creer que esté diciendo esto, Mateo. Pensé que podías cambiar, pero me equivoqué. Ahora sé que lo nuestro se terminó para siempre. No puedo creer que estés diciendo esto, Mateo. Te perdoné muchísimas cosas, pero esto no. Si esto es lo que sientes de verdad, entonces está clarísimo que lo nuestro es imposible. Luna, estoy cansado que me critiques todo el tiempo. Nunca puedo decir lo que pienso. Entonces me explicas por qué la competencia es más importante que mi carrera. Es que, Mateo, nosotros no tenemos la culpa de lo que te está pasando. Ni Juliana, ni Simón, y menos yo. Sí, claro, claro. Al final nadie tiene la culpa. Todo limpiándose las manos y yo me quedé sin disco y sin carrera. Entonces a nadie le importa. ¿Por qué me debería importar a mí la competencia? ¿Sabes qué? Sigue siendo el mismo egoísta de siempre, que no ve más allá de sí mismo. Pensé que podías cambiar, pero me equivoqué. Cada vez que vuelvo a confiar en ti me decepcionas, Mateo. Quizás ese fue tu error. Siempre estás intentando cambiarme y nunca aceptás como soy yo. Si de verdad me quisieras, no tratarías de que sea otra persona. Eso no es cierto, Mateo. No parece. ¿Sabes, Luna? No pierdas más tiempo conmigo. No vale la pena. Mira, anda con Simón, el perfectito, el guitarrista. Él seguro te va a hacer feliz. Ponerme así delante de Víctor. Mira, lo siento, ¿vale? Pero es que no supe cómo reaccionar. Eso es todo lo que tienes que decir. Bien. Mira, estuve mal y lo siento, ¿vale? Pero es que con todo lo de mi padre estoy muy nervioso y lo que me dijo mi tío me dejó muy mal. ¿Y qué te dijo? Me trajo la ficha policial de mi padre. Y aparentemente es un criminal muy peligroso. ¿Cómo no me contaste antes? Tampoco me lo dijiste cuando empezaste a dudar de Víctor. Lo intenté, pero reaccionaste muy mal. ¿Y cómo querías que reaccionaras a mi primo? Víctor es mi hermana y necesito saber qué fue lo que pasó. Ya. Puedes investigar todo lo que quieras. Pero sé que Víctor no lo hizo con mala intención, ¿vale? Confío en su palabra. Entonces dudas de mí. No, yo no he dicho eso. Y tampoco me crees. Y no es la primera vez que pasa, porque cuando tu tío te mostró ese video, dudaste de mí. ¿Ves? No hay confianza entre nosotros, Manuel. No podemos seguir así. ¿Qué quieres decir? Que todo lo que está pasando nos afecta muchísimo. Y nos estamos lastimando. Habíamos pasado por cosas así y hemos acrochado para estar juntos. Pero ahora no funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi papá está cada vez peor de salud. No puedo seguir así. ¿No les quieres que rompamos? Sí. Creo que es lo mejor. No hay fotos de mí con cuernos y un tridente al menos. Ven. Lamento mucho que peleáramos. Todo fue culpa mía. Vuelve conmigo. Ven. Este es mi hogar. Tenemos la limo. Es un lindo viaje. No estoy bien allá, Ven. Hice mi mayor esfuerzo. Y si crees que cambiaré, sé que te equivocas. Seré distinto. Iré menos a la escuela. Y me divertiré más. Dejaré responsabilidades de lado. Es que soy una muy mala influencia. Solo es cuestión de tiempo. Voy a hacer algo tan malo que el reino estará en contra de mí y en contra de ti. No nos dejes mal. El pueblo te ama. Yo te amo. ¿Tú no me amas? Tendré que quitarme de en medio porque será lo mejor para ti y será lo mejor para Auradon. Mal, ven conmigo. Ven. No haré eso. Debes irte, Ven. Ven, por favor. Te pido que te vayas. ¿Qué está pasando? Brady, ya terminó todo. ¿Dónde estabas? Escuchen, yo mejor me voy. Quizá lo necesites. Los veo mañana. Podrías haberme enviado un mensaje. Lo hice. No lo hiciste. Sí, revisa tu teléfono. ¿Es demasiado para ti tomar algo en serio? Al menos tomo lo nuestro en serio. ¿Qué? Yo lo tomo en serio. Llegaste 50 minutos tarde. ¿Qué sí es? ¿Lo olvidaste? Yo no era nada. Nada. Algo de lo que no quiero hablar. ¿No me dirás por qué me dejaste plantada? Brady, nos contábamos todo. ¿Qué está pasándonos? Mejor tú dímelo. Es como si en la escuela no quisieras nada conmigo. Está hablando el que oculta secretos y se olvida de mí. O tal vez no congeniamos en la escuela. Tal vez no. Genial. Asombroso. Así que te veré en el verano. Parece que es cuando estás más libre. Por mí está bien. Genial. Eso es. Asombroso. Oye, ¿por qué te vas a ir? No renuncies. Trabajar juntos será lindo, pero pienso que todos cambiamos, ¿no? El show del club es importante para Sharpey. Influirá en tu futuro, así que adelante. Pues sigue con tus planes. Usa tu calzado italiano. Gabriela, yo no cambié. Ignoras a tus amigos, faltas a tus citas. Si eres así, no quiero estar contigo. No, 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 no. Solo lo hago porque busco conseguir la beca y lo sabes. Pero si actúas así por una beca, ¿quién sabe en qué te convertirás después? Siempre fui sincero. Sobre las películas y el verano y sobre estar juntos. Eso fue antes. Ya todo cambió. ¿Sabes cuál era mi gran deseo? Guardar en mi memoria este verano. Pero no así, Troy. ¿Qué sucede? Trish me contó lo que Jimmy dijo. Me siento terrible. No quiero hacerte elegir entre tu carrera y yo. No voy a elegir. Nos arreglaremos. Vamos a tener nuestra relación en secreto. Ya sea en público o cuando Jimmy esté cerca. O cerca de alguien con una cámara. O con un teléfono. O si hay una ventana... Austin, es una locura. No seríamos felices haciendo eso. Lo sé, pero ¿qué se supone que hagamos? Tal vez... es que no... debemos estar juntos. ¿Dices que debemos romper? Es... por algo mejor. ¡Dali! Oye... tal vez es el mejor momento para hacerlo. Tú... estás por volver al estudio... y yo voy a salir de gira. No vamos a vernos por tres meses, Austin. No... no quiero volver a perderte. Seguiremos estando en la vida del otro. Siempre seremos amigos. Mejores amigos. Hola. Gracias por venir. ¿Qué pasa? Ah... Estoy muy feliz... de que te emocione ir a Australia. Sí, a mí también. Tengo ganas de ver el... Pero en serio, en serio, en serio, en serio. no quiero que te vayas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque... tener una relación a larga distancia fue muy duro. Lo sé. Para mí también fue duro. Sabes que no... estaremos en la secundaria para siempre y... quién sabe qué pasará después de eso. ¡Exacto! Maddie, por eso es que quiero aprovechar esta oportunidad ahora. ¿Qué hay de mí? Y de nosotros. ¿Por qué te pones así? Porque tú me dejaste ocho meses. Y esperé el día en que regresaras. Y ahora me dices... ¿Qué piensas? ¿Irte otra vez? Es que pensé que me apoyarías más. Siempre te apoyé mucho, Diggy. Más que tú. Esto no hace que quiera quedarme, Maddie. Entonces, vete. Eso haré. Pero no te prometo que estaré esperándote cuando vuelvas esta vez. ¡Bien! Maddie, tal vez deberíamos romper. ¿Irgué? ¡Guau! ¿Ok? ¿Ok? Nos vemos, Rony Sí Mason, no has dejado de ver a Julieta desde que la encontramos Julieta, no sabía que te buscábamos ¡Jamás he dejado de amarte! No puedo creerlo, ¿qué estás haciendo? No lo sé ¿No te das cuenta de lo que siento por ti? Alex, perdón, algo parecía controlarme No quiero volver a verte nunca Alex, cariño, abre la puerta Abre la puerta Dije, abre la puerta, no apareceme aquí, detesto eso Mi niña Yo sé lo mucho que duele cuando tu corazón se rompe Pero el tiempo lo sana Y la parte linda es que nos hace feliz que sí tenga sentimientos Mason le dijo a Julieta que la amaba Justo frente a mí Hija Te vas a enamorar muchas veces antes de saber con quién vas a estar para siempre Considéralo así, estás un corazón roto más cerca de ser feliz para siempre Mamá, eso es de los cuentos de hadas Lo sé Pero mi guía de padres no tiene un capítulo de qué hacer cuando el novio hombre lobo de tu hija hechicera Estuvo enamorado de la novia vampiro de tu hijo los últimos 300 años A veces un abrazo ayuda Y otras veces no Hola, misita bonita Hola, mi hermosa chica Hola ¿Estás lista para una noche de cena y baile? Sí, claro Algor, rápido antes de irnos Quiero hablarte sobre lo de Nancy O'Dell ¿Ya lo resolviste? No, no exactamente Maddie me pidió que no lo hiciera ¿Por qué? No quiere que Diggy sepa que está saliendo con alguien más e intenta proteger sus sentimientos Ok ¿Y qué de los míos? Tus sentimientos me importan Es que Maddie es mi hermana y si necesita que haga algo por ella, lo hago Pero vamos Qué interesa lo que los medios piensen de nosotros, ¿cierto? Sabemos lo que tenemos ¿Seguro? ¿Qué? Holden, ¿en serio estás molesto por todo esto? Sí, Lib, lo estoy Prometiste resolverlo Y lo haré, pero no justo ahora ¿Y cuándo? Siempre parece que estoy esperando algo ¿Sabes? Primero fue Andy, luego fue Voltaje Y ahora los sentimientos de Maddie Y también están los sentimientos de Diggy Siempre hay algo más importante que nuestra relación Pero se supone que debo Quedarme esperando porque no me afecta Holden De verdad me importas tú Pero también me importan otras cosas de mi vida Y esa es una de las razones por las que me gustas demasiado Yo quiero que esta relación sea mi Mi todo Y tal vez tú solo quieres que sea Una de tus cosas ¿Por qué dices eso? Tal vez no es nuestro momento Holden Lib No puedo seguir así Debemos separarnos ¿Podemos hablar? Déjame solo ambas, por favor ¿Puedes parar un segundo? Quiero hablar con vos No me interesa lo que me quieras decir No me interesa No me interesa Te quiero explicar lo que pasó Ambar, ¿cómo pudiste? Ambar ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué? ¿De verdad? Yo pensé que de verdad sentías algo por mí Jamás te mentí sobre lo que siento Al principio Cuando me empecé a acercar a vos Es verdad Es verdad Yo era, no sé Rara, diferente Pero después Después cambió Todo cambió Yo cambié Tienes que creerme, Simón Yo Te quiero No, no No me digas Bueno Bueno, ¿qué? Te estoy hablando en serio No me digas que me quieres Porque no es verdad ¿Ok? Deja de mentirme, Ambar Ambar, tú me dijiste que confiabas en mí Yo creí que tú y yo podíamos hacer algo padrísimo Ambar Sí, confío en vos No, no confías en mí No es verdad No es verdad porque me mentiste ¿Ok? Y lo que hiciste es que me decepcionaste Escúchame, porque yo estoy hablando Me decepcionaste Sí, sí Me equivoqué Me equivoqué un montón Pero yo quiero que me das otra oportunidad Para demostrarte que esa persona que se equivocó Que esa persona que hizo eso No está más En serio no está más Si vos Yo nunca en mi vida pensé que podías llegar a sentir por alguien Lo que siento por vos ¿Cómo puedes hablar de amor Si estás llena de odio? Lo siento, pero es la verdad Eso lo puedo creer Es la verdad No, no ¿Eres consciente de que pusiste en peligro a todos tus amigos? ¿Eres consciente? Fue un accidente Claro También fue un accidente incendiar la pista, ¿no? Y lo de la cámara y echarle la culpa a Luna No, eso no fue un accidente No, obviamente que no fue un accidente Estaba enojada y perdí el control Simón, te pido por favor que no me dejes Si vos no estás al lado mío, todo se vuelve oscuro, feo Si vos, yo sé que sin vos no puedo Te necesito Por favor No puedo hablar con fiel en el tiempo No Si vos no estás al lado mío, todo se vuelve oscuro No 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 Gracias.